Que mi cuerpo es como el río Quieres sobras, arañas Que te queden bien río abajo Y pierden mi vida en sus redes Para poner a la parte apartó Dice, conmigo te equivocaste Un reto soy lo que vive en sus redes Tú quieres atraparme Tendrás que tener paciencia Un reto soy lo que vive en sus redes Un momento que despreciaste Decías que la boca rosa Quiero el mundo darme vuelta ¿Qué más quieres ser mi esposa? Ahora lo necesito La suerte está en mi amor La suerte está en mi amor Y lo que antes se me negaba Y lo que antes se me negaba Y lo que antes se me negaba Porque no soy lo que piensas Porque no soy lo que piensas Y lo que antes se me negaba 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!